Voy a cantar un corrido Para reunir mi recluta Mataron a Darío Prito Vecino de Cuegua y Yutla Dio salida pa'l potinero Como a ver a su peonar Al pasar un arroyito Ahí tenía la emboscada A los primeros balazos Le gritaban por su nombre No corras Darío Prito No has dicho que eres muy hombre Les contestó don Darío Yo soy el toro punta Dijo el océano serrano Lo tenemos que cerrar Le metieron seis balazos En el candil que traía Tres dagazos en el pecho Que el corazón se vendía Dijo Lucía no hace raro Cuando andaba por los cerros Ya nos tumbamos el duro Nomás nos queda un becerro Sale una niña de adentro Como queriendo pelear Malaya yo fuera hombre Pa' vengar a mi papá Ya por esta me despido Ya por esta me despido Desocando una rosita Adiós cuadrilla del gallo Se te acabó tu sombrita Adiós cuadrilla del gallo No hay niña de adentro Mediado del gallo Mas qué unido